¿Cómo estamos, compañeros? El referente en cuanto a vlogs de Jovet Lidai El que empezó y el que se ha quedado un poquito ahí atrás Bueno, 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 ya llegarás algún día a los 365 días, tío Algún día, algún día, la cosa está... Ey, que son de 64, eh, si que vaya a mi día no se puede llegar Creo que son más... No, yo subió más de un salto ¿Me subió 60 y pico? 60 y pico vlogs, y yo no he llegado, creo A lo mejor algo menos Bueno, teníamos que grabar algo O sea, estaba por aquí y teníamos que grabar algo ¿Tiene que salir? Pues nada, chicos ¿Habéis cuándo? ¡Venga! ¡Venga!